Dominica Networks presenta NotiGusto, ahora en el gusto de las doce noticias. El NotiGusto llega a ustedes gracias a Ojuelitas, lo nuestro se contagia. Bueno, atención a esta noticia internacional y es que el gobierno de Washington, a la voz del jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, le pide a Ucrania iniciar conversaciones de paz con Rusia. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que esté abierto a mantener conversaciones de paz con este país en el cual entró en conflicto. Según el pronóstico que dice Radio Vembe en la calle, aparte de que yo leo medios, ¿verdad? Tenemos que irnos a los medios, ¿verdad, Harold? Vemos los medios nacionales, los medios internacionales, pero Radio Vembe en la calle también tiene cierta temperatura de lo que va a pasar. Sí, sí, claro. Y muchas veces está acertado. Ya Radio Vembe en RD, dice que el año que viene va a la tercera. No, pero no estamos, no podemos... El 23, oye, Radio Vembe me dijo a mí. Radio Vembe, no. Después me pidió 20 pesos para con un carro. Sí. Me dijo, sí, porque un tipo viene con una teoría dura y te puede decir, oye, consígueme 20 pesos y yo no tengo que ir para mi casa. El 23 viene difícil. Sí, sí. Mira, Ucrania, ¿tú viste eso que pasó? Que en Polonia... Sí, son duros analizando. Sí. Tuviste que... Política internacional. Que le picó cerca un misil ayer en Polonia. Sí. Y esa gente se reunían. El grupo de los E8, los E7 se reunían. Se reunían. Y esa gente... Le van a entrar... Oye, el primer... Nada, metele mano. ¿Tú te recuerdas cuando fue el COVID? Fue el primero de enero. Hello. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas. Buenas. En el aire, yo quiero acá. Está en el aire. Está en el aire, adelante. Te oímos. Sí, le escuchamos. Adelante, hermano, adelante. Está en el aire. Hermana, autor, ¿qué? Hablamos ahorita, hablamos ahorita. No se escucha bien. Viene esta otra. Hello. Buenas tardes. Caraquillo, eso es que yo no estoy abierto. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que llegue la Tercera Guerra Mundial el año que viene y una hambruna y pacienta. Y uno flaco. Es verdad. Yo no sé qué cito. Mira, de verdad. Pendejo consejo. Yo tengo la reserva así siempre. Pendejo consejo. Bueno. Así es que se aconseja. Es verdad, yo debería quitarme la faja ya. ¿Eh? Para disfrutar de lo que queda de vida de año. ¿Tú te faja? Claro. Tú ya te crees. Tú te ves muy bien con tu faja. Sí, sí, no. Claro. ¿Tú te faja? ¡Cómese, dale, dame el faz! Yo me puse los otros. ¿Te ponemos las fajas que yo te compré cuando me operé? Ajá. Ahí compré otro SAI. Hay que meterle tres SAI más. Hay que meterle tres SAI más. Adelante, Ñongo, con las noticias. Bueno, señores, vemos que bananeros afirman repatriaciones ponen en peligro su producción. Ah, bueno. Los productores de banano de la línea noroeste afirmaron que la producción de banano está en peligro, ya que las repatriaciones que se vienen dando en esta zona está afectando notablemente a todos ellos. El presidente Rafael Sosa describió como dramática la situación que están viviendo los productores. Ahora, Rafael Sosa, yo te voy a decir una cosa. Ya que usted tiene tantos haitianos ilegales, trate de normalizar su estado. ¿Cómo tú sabes que son ilegales? ¿Cómo tú sabes eso? Pues si ellos están teniendo problemas por la producción de bananos porque están repatriando los ideanos. ¿Qué significa? Que no tiene que ser que sea ilegal, sino que la retención de muchos, al esperar los papeles, también le... No, no, no. Si no está regularizado, te lo defienden. ¿Lo indefendible no se defiende? No se defiende lo indefendible, porque vamos a estar claros en una cosa. Vamos a ponerlo... Me voy a aterrizar aquí en Estados Unidos. Es el mismo lío con los inmigrantes. Ahora, no solo que tienen papeles, porque aquí... Ah, que están repatriando. ¿Tú has visto que los aguacates han dejado de funcionar? No, porque los que contratan son legales. O sea, si él tiene ese problema, contrate personal que esté legal. Porque el problema ya de la repatriación y de los inmigrantes es que son ilegales. Y se entra legalmente. No hay ningún problema, señor. Exacto. Y como me apuntan por aquí, la mano ilegal es más barata, por consiguiente. Porque vienen... Ah, bueno, ¿cómo tú te llamas? ¿Pití, mano y guá? Ah, póngase ahí. ¿Cómo que llamo? Víctima de guá. Póngase ahí a trabajar. ¿Cómo son los días? ¿Cien pesos? Y así lo matan con dos otras cosas. Y los sábados los ingenieros se desaparecen. O le mandan la camión. No, no. Para no pagar. Le dio perdón. ¿Cómo que se llama el de la entidad? Déjame buscar el nombre. Que los perdidos me ven. Yo lo que sé es que se está escuchando la canción. Esto es de Guinea. Esto es de Guinea. Esto es de Guinea. Esto es de Guinea. Qué difícil. Para eso es el presidente de los productores de banano. Si tú quieres ver lo que es un mangú, agárrete el plátano y pérdalo tú. Pero claro, que yo lo dije la semana pasada, hay que aprovechar, los dominicanos que gritan de que no tienen empleo, hay que aprovechar entonces eso y vamos a buscar empleo para allá. En la línea de Noroeste se están necesitando mano de obra para la producción de banano. Así que todo el de aquel. Ale García, tú que no estás haciendo nada los fines de semana. Yo sí tengo trabajo si los fines de semana. Yo estoy al aire los sábados. Para que dure viernes, sábado y domingo y viene el lunes temprano. No, yo estoy al aire los sábados. Yo estoy al aire los sábados de 12 de 4. Eso sí que te va a poner negrecito y sequecito. Y entonces con esta nariz me va a preguntar, diga perejito. Hello. Buenas tardes equipo. El trailero. El trailero. Ahorita salen unos chinos a protestarles que están jugando con la gastronomía dominicana. Se los han acabado los picapollos. Bueno. Eso es. Ay, señores. Oye, una cosa. Pero espera, espera, espérate que resquillo. Ahora yo escuchando eso. Tú sabes que ayer yo llamé a unos chinos aquí a pedir mi alita con cosas. Y no hay totones ya. ¿Cómo así? No, mira, yo voy a preguntar porque llamé. Aquí hay muchos. No, pero que no, espérate. No, en realidad, porque aquí los plátanos antes también te ibas al supermercado y te daban que si yo, ¿cuánto por un peso? Ya tampoco está eso. Tan escaso. Tan escaso. Yo voy a averiguar si es por ese proceso. El que llega ahí el barabonero, el plátano grande. Bueno, el caso es que los chinos no tienen tostones. Ahí es donde voy, si eso sigue así, va a escasear, va a escasear y por lo tanto los bocos que hay, ¿se ven caras más? Sí, sí. Hello. Bastante. Sí, bueno. Adelante, Andrés. Aquí analizamos el plátano. Oye. Caracillo. Señor. Hoy es lunes 21 del mes de noviembre. Andrés, te equivocó. ¿Por qué? Y tú ya no vas los lunes. Ah, que tú no vas los lunes. Ah, el primer lunes que tú llegas aquí. Ah, bueno, he tenido cositas. Andrés, tengo el dato. Andrés, tengo el dato. Ella ve pero domingo. Y los lunes no quiere venir de compuerta. Tengo el dato. Por eso que está pidiendo otro domingo. Claro. Tengo el dato. Adelante, Katherine, con las noticias. Bueno, señores, a una mujer la operaron de urgencia y le robaron los riñones en el hospital donde fue operada. ¿Cómo así? Cantillando pies en el cuerpo. Ella fue para que le hicieran una extirpación de útero y cuando se despertó, pues al tiempo se sintió muy mal, fue a otro hospital. Eso sucedió en la India, que en la India pasa todo. Sí, en la India que más... Y cómo puede ella... Y se dieron cuenta que su organismo no estaba funcionando como debía ser y entonces cuando le hicieron un estudio, se dieron cuenta que no tenía los dos riñones. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero es que no se puede vivir sin los riñones. No, los dos riñones. Bueno, por eso ella fue. Los dos riñones. Entonces ella está demandando a la clínica donde fue operada. Resulta que ni el dueño ni el médico aparecen y ella reclama a la policía que los ubiquen y que le quiten los riñones al médico y se los pongan a ella. Oye, yo audite el cuerpo y dije, diablo, me faltan dos piezas. Y eran los dos riñones. Y eran los dos riñones. Me faltan el cardan y los catalíticos. Que lo mismo no son compatibles los riñones del médico. Imagínate tú a lo mejor. Que no es que quiero tus riñones así, by the face. O sea, tienes que ver si son compatibles. Porque a veces los cuerpos los rechazan. Que le devuelvan los suyos. Sí, la mujer es madre. Lo original. Ella no coge reemplazo. Exacto. Es madre de cuatro niños. Pobrecita. Y sin riñones. La gente no tiene vergüenza. No. ¿Cómo le van a quitar los dos riñones? Mira una cosa. ¿Allá notará la veinte? ¿Qué? ¿La veinte? ¿La veinte? ¿La veinte? Sí, repuesto usado. Repuesto usado. Cuidado con las mujeres que se meten a cirugía a cada rato. Que eso, anestesia general, hermano. Tú no sabes lo que te están haciendo. Es peligroso. Te has visto demasiados casos. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a mí me pasó lo mismo con Guillermo Perén. ¿Qué me hice laboratica? ¿Qué te quitaron a ti? Las nalgas. Las nalgas. No, tú no te viniste. Estoy flan. Tú viniste. Tú viniste. Tú viniste. Lo mío de fábrica. Sí, lo tuyo. Tú eres bachatero. A mí no me han operado, pero en algún momento, en desmocimiento, me quitaron las nalgas. Yo creo que lo tuyo fue migración cuando tú llegaste al país. A mí me pasó algo similar. Yo le dije un sanatorio a mi mamá, me dio una tabaná y me partió, me di en 15 puntos y me di en 15 puntos. Y me di en 15 puntos. Ok. No sé cómo di un desmayo, que me bajó el azúcar, me dan 15 puntos. Pero fue la tabaná que me di. Estaba jugando vaquebolera. Más probable. Catherine, qué difícil. Eso es en la India. En la India pasa cosas raras. Sí, pasa tantas cosas rarísimas. Yo no creo mucho en gente que no coman vaca. No, pero es que eso es una creencia. Gente que no come cerdo. Mucho menos. ¿Y el cerdo, el carne blanca? ¿Tú no comes cerdo? No, los musulmanos. Aquí hay uno que no come cerdo. Yo como de todo. Ah, está. No, no come cerdo. Más o menos. Yo creo que no como la grasita, me da. Buenísimo. El gordo. El gordo. El gordo. Me da asquito. No, eso es bueno. Un locrio de cerdo ahora mismo. Dios mío. A mí me gusta el chicharrón que viene como con masita, así, sabroso. La masita me gusta. Pero mira. Pero en lo gordito. En la masita, es uno que tú la tengas con el gordito, que tenga como 104 pelitos. Pero yo le quito el gordito. Sí, pero con el pelito es mejor, eso ya sabemos. No, no, no. Con el como pelito. Sí, yo lo sabemos, claro. Sí, que no la pillan. Simplemente tú los pelitos. Vamos a ver qué nos trae Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Harold. Bueno, señores, este fin de semana en Colorado pasó una tragedia que fue que un joven de 22 años es el autor de un tiroteo en un club de la comunidad LGTB. Perdón, en los Estados Unidos, donde cinco personas perdieron la vida y otras 18 siguen heridas, muchas de gravedad. El, pero bueno, este frío me tiene uno loco, el hombre, el joven de 22 años fue capturado en el lugar, los que estaban ahí, cuando él entró al club y comenzó a disparar, a tirar las ráfagas, muchos se le fueron encima y pudieron capturar al individuo. Con vida. Ahora investigando con vida, sí, con vida. Ahora se está investigando porque el motivo de ir a este club que se llama, se llama Club Q en Colorado. Así que las autoridades tienen bajo arresto a este caballero. El hecho ocurrió a las 11 y 56 hora local, que venía siendo como las 6, bueno, no entiendo, bueno, las 11 y 56, que es la hora local de nosotros, porque ellos tienen otra hora para allá. Y el sospechoso fue reducido por algunos presentes en el club. Dime. Harold, ¿tenemos información de qué tipo de armamento utilizó? Se encontraron, según ahí, tengo por aquí, aparte, se encontraron dos pistolas, aparte de la que él tenía, pero en la noticia que tengo aquí, no dice qué tipo de armamento utilizó. Hablando de 5 fallecidos y 18 heridos, ahí tuvo que haber al menos casi 3 cargadores de 13 disparos que los que da la Glock. Exactamente, que son 16 los que tira la Glock. O sea, da 15 más el plus 2. Sí, solamente se dice que han encontrado al menos dos armas de fuego en el lugar, pero no especifica que... Bueno, me llama la atención que subraya que en las noticias, yo lo estuve leyendo en varios portales, que hace énfasis de que el muchacho es de la comunidad LGTB, o sea, que es gay. No, el club es. Ah, es el club. El club es el club, él no se sabe todavía. Él entró al club, se llama Club Q, y es un bar o un restaurante, lo que sea, de la comunidad reconocida LGTB. Ok, pero, o sea, ya va. Ellos no lograron ver cómo escapó, de qué manera escapó. No escapó, no escapó. No escapó. No, lo redujeron. Lo redujeron ahí mismo, o sea, él parece, o sea, voy a suponerme, imagino en el lugar, como tenía varias almas, en una tira, le dio a 18, mató 5, en uno de esos tranques o algo, ahí la comunidad se le fue encima. Ah, ok, ahora sí, ya entendí. Entre esos, entre el forcejeo, hay personas que en el forcejeo resultaron heridas y pudieron someter al joven que lleva por nombre, él se llama, apellido Lee, se llama Anderson Lee. Anderson Lee es de allá. Es moreno el señor, el muchacho. No, me imagino que no por el apellido. Ok. En la mayoría, me imagino que no por el apellido, pero no, no tiene, no han dicho qué nacionalidad ni qué raza esto. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes equipo, ¿cómo estamos? Hola, Richard. Mientras Harold estaba hablando, investigué un poco aquí, dice que el pan a lo que utilizó fue un rifle largo y que andaba fuertemente armado, también utilizaba una chaqueta tipo militar, y que en junio de 2021 le había sido arrestado en conexión a una amenaza de bomba. Oh, hay que ver si hay algún veterano, hay algún veterano, eso que quedan con, con temas mentales. Gracias, Richard. Pero le ha pedido al rich. No, no, aquí no tiene que ver con eso. Esto es fácilmente de blanquito. Está bien, gracias, Richard. Pero con algo que tú dices, Carriquillo, para, para poner una contación, no necesariamente tiene que ser un veterano de guerra, porque normalmente aquí, acuérdate que la ley de armas, y más para Colorado, para esos lados. Sí, más flexible. Sí, más flexible. O sea, que cualquier persona tiene, va, como lo hemos dicho aquí, va a una tienda mayorita, dame dos, dame dos pistolas, cinco cargadores, me fui, y nadie pregunta nada. Y un refresco. Adelante, Alex García, con las noticias. Atención, Harold, atención, Carriquillo, Ñonguito. Si es pelota, también no me menciona. Sí, claro, no, no. No, 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 todavía no llegamos a los deportes. Pues la especialista, Cati García, durante una actividad que se llamó Yo Corro y Camino por el Cáncer de Próstata, incentivó a los hombres de más de 40 años que tienen que ir anual a hacerse su chequeo. Ñonguito, anual. Yo voy todos los años. No, tú vas cada tres meses, me dijeron. Yo voy todos los años. Hay más de 4,000 casos en un año, durante un año, aquí en el país, de cáncer de próstata, porque no quieren ir. Bueno, recordemos que incluye la prueba de sangre y el tacto rectal. Así que vamos a empezar una campaña. Yo me dejo tocar por mi vida. Es bueno que lo empecemos. Empecemos a twittarle y vaya a chequearse su próstata. A mí no me toca todavía. Faltan unos años bien. Sí, faltan 42 años más o menos para que yo llegue ahí. ¿Cómo 42? Sí, claro, porque yo creo que es guapa decir esa. No, hombre, no. Y si me gusta después. No, es un disparate. Bueno, mi hermano. Ya Yonguito lo normalizó en su vida. Es un disparate. Él va con vino a hacer ese chequeo. Yo lo digo con toda sinceridad, es un disparate. No, es que la verdad es que es necesario. Es que los hombres magnifican mucho ese examen y un examen muy simple. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy, mi padre tuvo cáncer de próstata. O sea, ya yo estoy tarde. Yo cumplí los 40 años en mayo. Sí, tú debes. Tú ya estás tarde. Sí, ya te toca. El caso va a ser un poco más fácil para el doctor porque ya tú no tienes... ¿Qué fue? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿De qué va a ser mamacita? ¿Qué pasó ahí? Así, no mira ahí en la... Mamacita va a estar ahí mismo. Canasto. Hasta allá. Chup, 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 chup. Para ayudarte a salir de ahí en las deportivas en el día de ayer, Steve Moyers se impuso ante las águilas. Tiró cinco entradas con una sola carrera permitida. Muy bueno. Fue el relevo del Lice que permitió cinco carreras más y el partido terminó. ¿Steve Moyera? No, no, Steve Moyer. Ah. 6 a 8. Los leones del escogido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los leones? ¿Cómo es? ¿Se fue la luz en el play? En el tetelo valiente. Yo lo dejé ganando. Yo lo dejé ganando. 1 a 0. Yo también. Y terminó 4 a 1. Yo estaba en el play, yo no estaba pendiente de ese juego. Yo estaba en el juego que estaba pendiente del país. Era Lice. Y los gigantes sí le dieron una pela al Toro Lío. 10 a 2 terminó ese partido allá en el Julián Javier. Que, bueno, el escogido tenía esperanza de que... ¿Verdad? De que perdiera. Sí, ¿no? De que perdieran los gigantes para secarse un poquito más. Nosotros estamos como la gente que está en recuperación. Un día a la vez. He tratado de ganar un juego a la vez. No está bien. Pero es que ganan uno y pierden. Y además, ¿a ustedes no les conviene ir al Raul Robbins a la serie final porque se gasta demasiado? Espérate. Espérate. Esa declaración del presidente del escogido fueron desafortunada. Él y Darillanki fueron tendencias. Yo no me meto en... Yo sigo los pasos de mi jefe. Si él lo dijo es por algo y yo lo... No, no, eso no. Él no debió decir. Eso tú lo sabes. Él no debió decir. Yo lo apoyo. ¿Me lo voy a desmontar de barco? Claro. ¿No me lo puedo desmontar del barco? Claro que tú tienes que ser honesto. No. Yo soy honesto. Claro. Lo que diga el jefe es sobre lo que va. Todo el que llega, todo el que está en una contienda deportiva, ¿qué es lo que quiere? Ganar. Llegar a la final. Pero mira, en la final. ¿Cómo tú vas a decir que tú gastas mucho dinero? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Desde qué punto de vista tú lo estás viendo? ¿Como fanático o como propietario de un equipo? Cuando tú tengo un equipo... Yo lo veo. Porque detrás... Y creo que es la primera vez que voy a tocar el tema. Y no es que yo esté lambiéndole a don José Miguel Bonetti. Se está lambiéndole. Sí, lambón. ¿Me puedes decir lo que...? También merezco... O sea, también debo tener... O sea, debo ser sincero, pertenezco o pertenecí en años anteriores al equipo y debo respetar sus decisiones. Una pregunta. Hay que ver el punto de vista del comerciante. Ok. Hay que entender el punto de vista de él como dueño de la franquicia. Una pregunta ahí como tipo de vista comerciante. Pero perdóname que te interrumpa, Ale. Ahí esa posición del presidente del escogido desalienta al fanático. Porque él está diciendo, ah, no, que perdemos mucho si vamos al round roaming, si vamos a las finales. O sea, todo el que va a una contienda deportiva lo que quiere es llegar a la meta. Usted se ha puesto a pensar si él en esa entrevista fue en calidad de empresario o fue en calidad de... No, en calidad de empresario. Pero ahí empresarialmente te hago una pregunta. Mi amor, el cine, el cine y Begoña sabe que es una actriz de teatro. Es una actriz de teatro. Begoña, el teatro es muy bonito. Sí. Es muy bueno. Pero no es rentable. No, no lo es. Pero entonces no te metes en ese negocio y suelta eso en banda. Ay, no, ahí me meto una pregunta. No, es que lo está haciendo rentable. Una pregunta te hago. Espérate, vamos a coger llamadas. Hello. Buenas tardes. Me van a decir de todo. Es más, si le estoy enviando a... Carajo, entendemos que tú lo defiendas porque tú acabas de decir que tú fuiste parte del equipo, tú eres cogidista, estaban viendo un chin y todo lo demás. Pero aún en calidad de empresario queda muy mal, muy mal, porque independientemente estamos, claro, que es un negocio porque ellos están buscando ese dinero. Claro. Pero no simplemente ni que la fanaticada, velo desde el punto de vista general de lo que es la pelota ya. Entonces ahí se puede comenzar a especular muchas cosas. Por eso también se habla muchas veces de que ellos cuadran los juegos para que gane, para aceptar el equipo. No, no hay forma. Para aceptar. No, ok. Pero lo que te digo es que se puede especular a partir de esas claras declaraciones que él dio. Exacto. Una pregunta. Esas son verdades que no se tienen que decir. Ok, entonces, está bien, respeto tu comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Espérate, Ale. Espérate. Guarda tu pregunta. Hello. Buenas tardes. Adelante. Si me dice Lambó, me voy. No, porque ya yo te lo he dicho varias veces. Tú puedes ir, tú recuítame. No, caraquillo. No sería nada nuevo. Ustedes serían repetidos. Vamos a escuchar. Porque las ligas norteamericanas, sea de fútbol americano, de la NBA, de pelota, todos son una unión. Hay equipos que no ganan nunca, ni tienen presupuesto. Por entre todos, siempre lo apoyan. Aunque dejo, no deje dinero. Por ello no lo andan diciendo. Porque él, si tú estás diciendo que es lo de mortalidad de empresario, peor todavía. Me dijo tremendo disparate. Yo estoy haciendo una suposición de qué punto de vista lo estamos viendo. No te van a contratar de nuevo. Quédate tranquilo. Cálmate. No te van a contratar de nuevo. No, no. Lo indefendible no se deja. Fue una indiscreción, caraquillo. Es que, pero primero fue el carajito del liceo, ahora este. Águila, por favor, no metan la pata. Gracias, mi hermano. Espérate, 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 dale. ¿Quién te la mano va a bajar? Hello. Muchachos. Eh, Julito. Adelante, Julito. El recorrido está feo. Aunque para mí es la mejor transmisión del recorrido, ¿eh? La mejor transmisión del recorrido. El recorrido pierde uno y pierde otro. ¿Usted se puede? Bueno. Gracias, Julito. Espérate, el recorrido. Espérate, el recorrido. Hello. Hello. Te están bloqueando. Tú has escuchado, caraquillo, al dueño del Banco Central decir, Dominicano, Dominicana, no jodimos. No. Es lo que dice el otro número. Hay una vaina y dice que la economía creció. Mentira. Es como mío. Adelante, no, todavía. Hello. Hello. Adelante, hermano. El recorrido está bien, caraquillo. No te deje de doble de nadie. La verdad te dice. Usted tiene que defender su derecho. Claro. Pero, ¿cuál es el derecho, manito? ¿Cuál es el derecho? Mire, cuente conmigo. Cuente conmigo. Te queda en la ley, está ahí. Usted me avisa. El escogido, está bien lo que dijo. No es rentable cuando pasamos a las finales. Es la verdad. Cuando llegan todos los comerciales ahora es que hay que uno repartimos y hay que cuadramos. Pero después de ahí no hay vida. Sí. ¿Qué patrocinador va a patrocinar por un mes, una liga, después de enero? Cuando tú te... Pero perdóname. Carlos Bonetti, escúzame. Escúzame. Si tú estás en un negocio que no es rentable... Mira, yo tengo el AA y uno cobro su medio millón de pesos. Es ahora, en enero y ya. Después de ahí, con uno pasa. O sea, no hay vida, no patrocinan a nadie. Y ustedes lo saben. Ok. Pues si usted es un negocio, pero perdóname, hermanito, porque esto es un y una. Si tú tienes un negocio que no es rentable, pues entonces abandona ese negocio y vete a trabajar. No, uno cuba, se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba. Se cuba, se cuba. Él dijo la verdad. Dijo la verdad. Muchas gracias, Diego. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Alguien dijo que no es rentable en cuanto a la publicidad, ¿cierto? Ajá. Porque la publicidad llega hasta, está segura hasta. Con un mes. Exacto, no, hasta la temporada regular. Hasta el plan, exacto. Y si usted no es buen negociante, usted no se asegura de decirle, mire, vamos a hacer este contrato. Por si yo paso, Soma, y si yo paso a la final, Soma. Exacto, por eso se plantea ya. No te, lambón, usted es un lambón. Comprate un equipo y haga usted su política, hello. ¿No te vas a contratar de nuevo? ¿Quiénes son los dueños de los escogidos? Los carraquillos Bonetti. Somos cinco familias. Somos para la familia. Narri, Bonetti, Narri, Bonetti, Bucina. Correcto. ¿Quién? Tiene muchísima marca. Ajá, exactamente. Porque no es rentable porque ellos no quieren ser rentable. Ah, que buena. Ah, claro que es rentable. Ey, sí, buena esa que está diciendo mi hermano. Lo ha golpeado buena. Mira, es un buen dato que le ha dado. Ellos tienen muchísimas marcas. ¿Por qué ellos dicen que no es? Buena. Ey, aló. Te ha ido mal, Carraquillo. ¿Cómo se llama? Dímelo. Eh, Carraquillo y un gris. Yo soy un cojidito de chiquitico. ¿Por qué no le decían eso a Julio Jacín cuando él decía lo mismo? Sí, porque. Sí, que es lo mismo, es lo mismo. No hay nada nuevo. Yo le tenía una buena. ¿Por qué le da a Julio Jacín? Las entrevistas. Él vea lo mismo que él le dice. Que es el que compre un equipo para que vean. Sí, pero no invertí en los peloteros. Claro. ¿Cómprate un equipo a la García? No, pero Jacín no invertía en los peloteros, por eso no ganaba. Si tú tienes la fórmula, cómprate un equipo y hablo rentable. Lo que hay más del sur. Y entrando yo no me le demonto al barco el jefe. El lambón se da silvestre en todas partes. Adelante, Vengo, con tu noticia. Bueno, pues investigan y dejan sin funciones al coronel grosero de la Policía Nacional. ¿Cómo grosero? ¿Qué apellido es ese? Lo han llamado así. El coronel de la Policía Nacional que insultó con palabras soeces a clientes y trabajadores de un centro de bebidas en San Francisco de Macorix fue, bueno, porque la han dejado sin funciones y está siendo investigado por los organismos de control interno de esta institución. Miren, mini mensaje gratis. Yo pensé que yo conocía malas palabras. Miren, más morro de guandules. Así es. Ahí hubo malas palabras que yo no conocía inéditas. Yo voy a decir una cosa aquí, aunque más... Yo voy a decir una cosa aquí, voy a poner una posición. ¿No te pongas como este? No, 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 yo... Es la cara mía, yo le escribí, lo que lo va a decir, yo le escribí. Oye, ese señor no debió de ser, no debió de ser destituido de sus funciones por esa acción. ¿Por qué? Estamos frente a un momento, estamos en un momento donde la delincuencia no está arropando y este señor, aunque fue de manera, como dice Begoña, soez, con palabras soez... Malsonantes. Malsonantes, dijo de otra cosa. A mí me gustó lo que voció. Señor, eso no era motivo, pero... Tenemos que tener una autoridad. ¿Cuánto atraco hubo ahí anoche en ese negocio? No hubo nada. Ah, pues vaya donde está lo atraco. Yo te voy a decir una cosa, que fue lo que yo escribí en el periódico que leí la información. Pide mano dura. Cuando llega la mano dura, pide el traslado de la cancelación. Vamos a organizarnos. Espérate, espérate. A los delincuentes. Señores, no. A los delincuentes. A los delincuentes. Están pidiendo mano dura. Este hombre llega con una actitud de respeto. A los delincuentes. Oye, está bien. Pero hay forma y manera también. ¿Cuántos de los que están ahí salieron atraca después de eso? ¿Tú tienes datos? No, tú tienes datos. ¿Tú tienes datos cuánto atracoaron? No, yo no entiendo. ¿Cuánto? Si ese negocio está lícito, tú no sabes nada, cabrillo. ¿Qué hay nomás? Ñonguito, ya, pero hoy el día de la... Oye, Begoña, hoy no el día del saludo, hoy el día de la metida de pata de los tigres. Dime, dime ahora. Ahora, Ñonguito. Escusa, mi Ñonguito. No, dime que yo te voy a repetir. Todo el mundo ha confirmado que él fue... La discoteca, en primer lugar, no estaba violando el horario. El negocio, yo te digo, Ñonguito, no estaba violando el horario. Y si ellos no estaban violando el horario, ¿qué buscaban ellos de esa manera arbitraria? Sacando a la gente, rompiendo botellas. Una cosa es la autoridad cumplir la ley. Otra cosa es meterse de manera arbitraria, sí, Ñonguito. No fue la manera correcta. Podían ellos llegar, llamar al administrador, decirle, Mira, nosotros tenemos una hora de que todo se cierre temprano, porque estamos ya, pues, ¿sabes, vigilando? No llegar con esa arbitrariedad, Ñonguito. ¿Usted vio el video? Yo vi el video. ¿Usted lo vio? Sí, yo vi el video. Y lo escuchamos. Entonces tú estás de acuerdo con él. No por la palabra, incluso hasta por la actitud. Olvídate de la mala palabra, que la actitud es la amenazante. Mira, lo primero es, señor Bo, también, muchachos. Cuando él le hace así a un arma larga que estraya sobre el mostrador, ¿esa arma pudo haberse disparado? Ese es una, porque él le trajo dos. Él rompió un bote. Lo que debió hacer, lo que yo entiendo que debió hacer, porque hay manera, es primero llegar a la, si están violando, porque no la están violando la hora, se ponen afuera. Se recuerden que eso es una propiedad privada. Y para una autoridad entrar, tiene que tener una orden, una orden para entrar. Privada de uso público. Privada de uso público. Pero, ok, mira, lo que dice Jaron. No, no está la hora, no está la hora. Ellos pueden entrar como policía, pero que ellos entran a cerrarlo sin ninguna orden. Ellos pueden entrar como policía después de la hora, que ellos tienen como toque de queda. Y es que había comprado un bote ahí mismo. No, señor Guido. Pero, miren, los tigres que andan en la calle atracando, eso son los que ellos tienen que meter la autoridad y meterle esa guapesa que él tenía ahí. Porque estaba todo el mundo muy sentado, tranquilo, disfrutando. Así sea bueno llegar de guapo. La policía trabajó bien. Se salga para el tigreaje. Sí. No, no estoy de acuerdo. No, otra vez, no. Yo tengo datos. Trabajaron bien desde fin de semana. No, se llamaron como a 11. Una cantidad de música donde yo vivía que no había quien durmiera hasta las 6 de la mañana. Eso no es trabajar bien. Hecho aislado eso. Hello, gracias, señor Guido. Hello. Un hecho aislado. Ñonguito. Esa es la misma policía que anoche fue buscar la droga del punto de droga que está ahí afuera, en la eterna donde vivió mi amor. Y después que le pagaron fue y la devolvió otra vez. Hello. Esa es la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Hello. Ah, ok, gracias. Son hechos aislados. Hello. Cuando piden mano dura y hay mano dura, entonces se vuelven nada. Entonces quieren que volvamos para atrás. Es mano dura con los tigres, con todo el mundo, discotecas, todo el mundo está en la calle. Mano dura con todo el mundo. Buenas, tranquilo. Hey, fillito. Saludos, mi gente. Miren, en verdad, eso se vio muy feo porque es un militar de alto rango. Si usted me sabe que es un raso que se acabó de meter a la policía, está de guapo, ok, uno se lo deja pasar. Pero ese señor llegó ahí con ese fusil, le pegó ese mostrador ahí. Ustedes se imaginan que quizá estaba manipulado ni una de esas cosas. Pero estaba un plástico que estaba ahí al lado. Yo me imagino que se orinó encima porque cuando llegué ese fusil ahí dijo, pues ya me van a matar un atraso. Entonces, como dijo el señor Bosch, ese coraje que él tenía, ¿por qué no va a los puntos de droga y se mete así? O donde están comprando los metales que se roban. ¿Por qué no van así? Fellito. O sea, esto estuvo muy mal hecho, la verdad. Fellito, lo peor de todo. Fellito, lo peor de todo. Fue que rompieron un post. Rompió un post. No, vámonos a pausa. Vamos a dejar de mí. Gracias, Fellito. Amigos, el Notigusto llegó a ustedes gracias a Ojuelitas. Lo nuestro se contagia. El gusto. El gusto de las 12.